Primero que nada, esta persona lo que reconoce es las relaciones que ha tenido, que no han sido afortunadas por lo que estoy viviendo, por lo que estoy viendo, y se está viendo reflejado a sí mismo o reflejada en esta historia. Puede que está sintiéndose a sí mismo con un vacío, como aquel que tiene relaciones pero ninguna es buena. En todas las relaciones le pasa lo mismo. Podemos decir que está muy sentimental. En un momento de conflicto, en lucha consigo mismo, ¿por qué las relaciones no le salen bien? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué no se puede liberar de esta energía, de estas emociones? Si realmente esta persona es alguien que ofrece su amor. Aquí me está diciendo algo muy importante. Me dice que es una persona que le gusta que las relaciones vayan despacito. Empiece despacito, se vaya disfrutando con calma, pero sin pausa, es un vamos poco a poco, sin pausa, pero vamos, ¿no? Y parece ser que las relaciones que esta persona ha tenido, nadie se siente incomprendido o incomprendida por las personas con las que ha estado. En este caso, podemos estar hablando de ti, ¿cierto? Dice que esto no es justo. Es que acaso... Esto es una pregunta que voy a lanzar, ¿vale? ¿Acaso querías correr mucho en la relación o estar todo el tiempo encima de esta persona, sabiendo de él o algo? Porque veo que es una persona que se toma mucho las cosas con calma por lo que está, por lo que estoy viendo. Y dice, es que esto no es justo, porque a él o a ella le gusta ir con calma, pero parece como que quiere ser feliz, pero haciendo las cosas paso a paso, encontrando siempre el equilibrio en todo. Profundizando en el amor, viendo más allá, yendo hacia adelante. Está decepcionado o decepcionada. Parece, se siente, por lo que estoy viendo, se siente totalmente incomprendido. O mejor dicho, esta persona se siente incomprendida. Es así, dice, soy así, no puedo hacer nada. Es así, bueno, dice, tendrá que abrir un nuevo camino. Ya pasará. Ya encontrará lo que necesita. Entonces, esta carta nos está marcando que está en un momento en el que, evidentemente, está totalmente insatisfecho, insatisfecha, esta persona está insatisfecha con el tipo de relaciones que ha tenido hasta este momento. Y basándome en ti, pues, está insatisfecho o insatisfecha porque piensa que no le entiendes. Estás sintiendo que no estás entendiéndole, que no le estás viendo en realidad. Esto es un poco fuerte porque aquí lo que estoy viendo es que esta persona es como, te diré, es una lucha interna que tiene, pero al mismo tiempo es como, como te diría, es un combate interno que tiene, es una manera de autodefenderse. Sería más justo, ¿no? Una forma de autodefenderse o autoengaño, llámalo como quieras, para que ese dolor, ese vacío que estás sintiendo, no sentirlo tan profundo. Porque en realidad es lo que está, es defender ante esta situación para no sufrir lo que, para no sentir dolor. Una forma de autoprotegerse a sí mismo. Aquí no sale de una persona que prefiere estar sola o solo a estar en compañía. Prefiere prosperar solo o sola porque es como que le va todo mucho mejor. comparte con sus amistades. Está bien, a gusto. Veo ahí comunicación, veo ahí un equilibrio. Esto es lo que desea, en este momento al menos, es lo que le hace feliz. ¿Qué es lo que siente la persona de tu interés fuertemente? ¿Qué estás sintiendo con fuerza hacia ti? ¿Qué es lo que está sintiendo? Esta persona... Te ama con locura. Aquí tenemos el 10 de copas, esas dos personas totalmente enamoradas. Y aunque esté con esta actitud, en esta forma de sentir en este momento vuestra relación, está enamorada, o enamorada, es muy importante saber lo que nos están hablando. Porque a veces parece como que en la relación está todo bien, que no hay que poner nada de la parte del otro, que no... Vamos, aparentemente todo está bien, sin embargo, aquí vemos a una persona insatisfecha. Ojo con esto. Ojo con esto. Porque esto que nos está mostrando de que algo no está bien, aunque aparentemente lo esté. Porque de lo contrario, no estaría a la defensiva, a ir protegiendo lo que cree que tiene que proteger. En este caso veo sus amistades, su familia, que es donde se siente bien. Porque al final sus emociones se están dando cuenta de que es como que las relaciones no van con él o con ella. Como que en la época en la que estamos ya los amores son más pronto vacíos. Bueno. Veo un movimiento. Aquí esta persona veo que va a tomar acción sobre esto. Porque al final es como si tuviera que estar en una competencia. Esta relación no está siendo lo sana que debería. Ahí uno está con mucha preocupación buscando un cambio. buscando luchar por lo que realmente merece la pena. Con total claridad. Ante tantas dudas. Te va a mandar un mensaje en el que vas a recibir un mensaje en el que va a haber mucha intensidad. En la que te va a estar hablando de lo que siente. Te va a estar dando luz a ese dolor que estás sintiendo. Va a perder los miedos. Y te va a decir que busca un poco de espacio. Y te va a decir que busca un poco de espacio. Porque realmente esta persona te ama. Y lo que busca es un cambio. Vale. Pues te va a estar haciendo una llamada. Te va a mandar un mensaje. En el que va a ser un mensaje con mucha... Con mucha abundancia de información. Y te va a estar pidiendo un momento de reflexión sobre lo que pasa entre vosotros dos. Puedes estar un par de días. Tres días como mucho. Un par de días. Un par de días para que se pueda reflexionar en la dirección en la que se está llevando la relación. Y ahora me parece muy importante recordar qué es lo que nos han dicho en el principio. Es alguien que ama. Pero ama de una forma diferente a la que se espera normalmente. Ya no solo contigo sino con las relaciones que esta persona ha tenido. Es alguien que se toma las cosas con muchísima calma. Le gusta que las cosas vayan sucediendo. Vivir el momento. Y un poco como ir a su marcha. Sin prisa pero sin pausa. Entonces es como que lo que busca... Veo que es una persona que se rodea por sus amistades, su familia y demás. Entonces es como que no quiere perder nada pero lo quiere tener todo. Entonces haciendo las cosas poco a poco sintiéndose más libre que se pueda amar más y mejor. Es lo que nos están diciendo. Que necesita, que siente que esta relación tiene que poner un poco de freno porque está yendo demasiado rápido. Y esto le crea un conflicto interno. Quiere darse la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Y luego ya tú puedes querer o no puedes querer. Eso depende de ti. El que te... Ahí hay una circunstancia de aislarse y está ahí la justicia, ¿no? Dice ¿Es justo esto? Claro, porque a ti esto no te puede parecer justo. Quizás tienes una forma de entablar la relación diferente a esta persona. No es que estás encima pero te gusta interactuar. Y a esta persona le gusta interactuar pero menos. Tiende a aislarse. Entonces es como que va a venir te va a venir un... Muchas preguntas. ¿De por qué esto? ¿Por qué ahora estas discusiones? Esta... Esta historia. ¿Por qué? ¿Si realmente te ama? ¿Por qué ahora decide descansar? ¿Si tú también vas despacio? ¿Si tú tampoco tienes prisa? ¿Si tú le estás entregando todo el amor? ¿Qué significa esto? ¿Has ahora? Veo que a esta persona le gusta mucho el estar junto a los suyos. Es una persona que le gusta estar al servicio de los demás. no por estar al servicio sino porque le gusta reunir a su gente tomar una buena taza de café compartir conocimiento es por lo que se quiere sentir libre no quiere sentirse atado esta persona no se quiere sentir atada a nada. vamos a continuar vamos a continuar ahí está esta persona esta persona es feliz sola en vez de estar acompañado o acompañada prefiere estar sola cuando quiere se reúne con las personas con las que puede tener una buena charla pero es más bien una persona solitaria ahí le veo con movimiento pero con un movimiento de es que es un seductor es una persona que le gusta mucho seducir quizás no lo hace no lo hace por opósito pero es su forma de ser entonces claro esto muchas veces puede estar confundiendo porque veo ahí muchas personas pendiente pero ya te digo es como una circunstancia dice es que no te fías de esta persona porque veo que aquí hay una preocupación por si se puede ir con alguien más es que no te fías de lo de ella estas cosas se las pregunta míralo esta persona le gusta meditar apartarse con sus pensamientos no los comparte pero dice es que piensas que está con alguien más es lo que realmente te preocupa porque es una persona que seduce sin querer es una persona seductora pero es la pureza que tiene que es una persona sincera con las amistades una buena compañera ¿qué pasa? que esto es algo muy llamativo para los demás pero eso no significa que esté con todo el mundo porque tanta preocupación ¿será eso? se pregunta en sus momentos de soledad si realmente con la única persona que comparte ese amor es contigo con la única persona que se siente bien es contigo en tema amoroso es una persona que se mueve mucho porque se mueve mucho y está claro ¿no? o sea no quiere perder lo que tiene porque se enamore y quiere que confíes plenamente con él con esta persona confianza plena porque dice que contigo es con quien encuentra la estabilidad el dos de copas y el cuatro de bastos y es que además lo reconoce dice si es que contigo es contigo con la única persona que me encuentro bien en el tema amoroso que esto otro no tiene ningún sentido lo reconoce reconoce que es una persona llamativa que que tiene muchos pretendientes pero no porque los quiera sino porque su forma de ser es cautivadora y la gente se queda aprendada pero no significa eso que se vaya con todo el mundo vamos a ver dónde está la lógica además se está viendo se está contigo porque este juicio porque esta desconfianza es su responsabilidad dice es su responsabilidad tiene que estar haciendo malabarismos dice siempre con precaución con cuidado para no discutir dice prefiero estar solo esto no sé para quién sea bueno pues aquí lo que está pidiendo lo que lo que con fuerza está pidiendo es que tengas confianza con esta persona porque se puede rodear de mucha gente pero nadie como tú y porque esté contigo no significa que tenga que dejar de relacionarse con gente es como es y que sea como es y que hayan personas que confundan una buena persona con alguien que es que claro puede es que es algo sin querer es una persona que es un seductor es una seductora nato nata pero pero no lo hace a propósito es por naturaleza por la forma de ser que tiene más que nada se siente totalmente incomprendido esta persona incomprendida incomprendida y al mismo tiempo también pues estamos viviendo triste decepcionada ¿por qué? porque aquí ya no se están diciendo es como que no le entienden ¿no? no le entienden siente muy fuerte que es una persona que no le entienden a la hora de tener una relación o las relaciones en las que en este caso estamos hablando contigo pero es que ya la ha pasado más veces entonces ya entra una circunstancia de de pesimismo ante el amor ¿no? ¿para qué? ¿para qué va a tener una relación si esto está triste tengo que decirte que esta persona está triste pero por lo que estamos hablando porque pudiendo ser feliz ¿por qué tantos obstáculos? míralo una circunstancia una circunstancia en la que le lleva a qué a estar mal a tener una corona pero en vez de rosas de espinas en el que en cualquier movimiento que haga se puede estar haciendo daño esto lleva a cambios ¿eh? esto lleva a cambios evidentemente lleva a un movimiento un movimiento a asegurarse a protegerse a sí mismo un movimiento a poder superar esto a poder un 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 movimiento a tener unos pensamientos si no es a lo que realmente quiere ¿qué es lo que estamos viendo? a lo largo de la lectura ¿qué nos lo ha resumido? ¿qué es lo que está viendo? ¿qué es lo que quiere en realidad? ¿qué es lo que quiere lograr? por eso está ahí reflexionando muy bien ¿qué es lo que realmente quiere? si quiere una persona de confianza a su lado si quiere una persona que le apoye en lo que necesite y no una persona con dudas que está esperando a algo que no entiende y que además una persona que está esperando algo porque está con mucho dolor dice parece mi madre bueno pues todo esto siente con mucha fuerza la persona de tu interés está triste porque parece que las relaciones no le funcionan porque le gusta hacer las cosas con mucha calma tiene su propio círculo cercano donde quiere seguir apareciendo porque se siente muy bien muy a gusto no tiene ninguna intención de dejarlo y es lo que un poco esta persona siente que lo que necesita es una relación pero donde se pueda sentir en libertad y poder amar y hacer las cosas poco a poco bueno pues vemos todo lo que estás sintiendo con fuerza y ahora vamos a ver qué acción tomará vamos a ver qué es lo que va a hacer con esto porque algo tendrá que hacer vale pues venga vamos a ver qué acción tomarás sobre esto qué hará qué acción tomará esta persona hacia ti pues bueno veo que aquí llega una podemos decir un nuevo punto de vista un nuevo punto de ver las cosas aquí veo una energía de crecimiento una energía de tomar acción una energía de una iluminación algo se está viendo además esto es una carta muy positiva porque se ha estado muy hacia adentro entonces qué es lo que está diciendo aquí viene esto es bastante grande ¿por qué? porque hay un sentido común está en el sentido común qué es lo que está esta persona queriendo recibir cuidados recibir cuidados salir a divertirse pasárselo bien te veo una persona hermosa con una gran belleza con muchos sueños por cumplir a tu lado por eso viene esta energía de lucidez para hacer un cambio muy importante porque realmente con todo esto ha entendido algo qué es lo que ha entendido que necesitas esta persona necesita recibir cuidados de sus seres queridos pero también esos cuidados se los puedes dar tú y esta persona a ti así que ahí llegan muy buenas noticias para ti la reflexión que ha hecho esta persona ha servido para algo si quiere que algo cambie lo primero que tiene que cambiar es el o ella no tiene por qué venir aquí nadie a ser o a modificar a nadie para que si algo si en todas las relaciones siempre le ha pasado lo mismo pues tendrá que hacer un cambio porque a pesar de que se ha sentido decepcionado o decepcionada haya tenido que dejar ir a amores reales ahí hay una buena oportunidad contigo por lo tanto ha entendido algo muy importante bien ha entrado en estado de lucidez vamos a ver qué acción tomará qué hará hacia ti la persona de tu interés que acción tomará vamos a continuar dame más información pues esta persona no quiere que te escapes así de claro te lo digo te quiere compensar por haber estado tanto tiempo a la defensiva pensando que eras su enemigo fuerte fuerte ¿verdad? me alegro porque aquí va a finalizar algo que en realidad se han acabado los conflictos porque realmente su propio enemigo era su propio ego su propia forma de ver las cosas en realidad se estaba enfrentando a sus propios miedos los que tú le mostrabas por eso te quiere compensar por eso nos hablaba de que quiere que recibas sus cuidados quiere cuidar de ti no quiere que vuelva a ser un amor más porque no eres un amor más eres un amor lo tiene totalmente claro bonito porque veo que ahí ha tomado una elección muy importante en donde con total claridad ya sabe dónde poner la energía porque no es una persona que pone la energía en donde no merece la pena tiene que estar totalmente seguro de que merece la pena pues ahí lo tiene totalmente seguro viene comunicación con personas y además y contigo también porque ahí te veo que vas a formar parte de su círculo cercano vas a estar acompañándole donde esta persona va a tener largas charlas a estar en paz a estar en compañía a sentirte querido o querida lo cual esto nos habla de que llega esa comunicación con todos los demás y una prosperidad en vuestra o sea vuestra relación va a estar prosperando como una hermosa melodía todo se va a poner en su lugar te incluirá en su grupo es en el que es que me llama mucho la atención porque es como ahí había muchas discusiones porque estaba protegiendo lo suyo como si tú fueras un enemigo como si fueras a comerte o hacer algún daño a las personas de su entorno pero ¿por qué? ¿para qué? si es mejor que le acompañes todos juntos hacéis un buen equipo hacéis un buen grupo porque tiene que apartarte no tiene sentido evidentemente esta carta habla por sí sola ¿no? ahí hay una persona que le está dando la luz que necesita para salir de ese atolladero de esos pensamientos que le dejaban le hacían no tomar acción esas ideas conservadoras porque al final esto nos habla de muchas creencias de tú con tu grupo y yo con el otro ahí está el ego ¿no? no pises mi terreno esto es para poder profundizar bastante en esto lo que esta persona estaba sintiendo ¿no? y como al darle luz de decir bueno ¿por qué tienes que pensar de esa forma? ¿es que no puedes pensar de otra y ser felices con los demás? ¿es que no podemos ser felices? ¿es que no podemos estar juntos y compartir nuestra vida? vamos a ver es que tiene que estar esta competencia a ver quién gana y a ver quién tiene la razón de qué es lo que de qué forma se tiene que hacer las cosas tan preocupado tan preocupada inseguridades discusiones ahí ese ego que no se quiere soltar bueno ya está bien se acabó muerte ahí está la muerte pero también está la resurrección del ave fénix porque ahí ha estado la justicia divina actuando por eso ha podido ver triunfo victoria victoria una nueva vida una liberación de las creencias se abren nuevos caminos nuevas formas de hacer las cosas no esa forma inmóvil y cuadrada de que esa es la única forma de hacer las cosas no bien se han abierto más calles más caminos perfecto la has dado la has dado luz la has hecho ver las cosas de diferente forma ¿por qué? ¿por qué? porque esta persona lo ha pasado realmente mal aquí ha habido una circunstancia en la que ha estado muy hacia adentro muy hacia adentro y no entendiendo con esa tristeza con esa decepción por qué las relaciones no funcionan porque siempre pasa lo mismo y aquí lo que ha recibido es mucha abundancia espiritual ha tenido un gran aprendizaje un gran aprendizaje esas espinas le han causado mucho dolor y le han hecho ver le han hecho encontrar las respuestas ¿no? no busques ningún culpable fuera de que no te entienden mira hacia adentro que las respuestas están hacia adentro y ahí está la transformación no hay culpables hay creencias y formas estáticas de ser y de actuar una gran carga emocional evidentemente esto ha sido una carga emocional pero que le ha dado una gran oportunidad una gran carga emocional ¿por qué? por el gran el ego de querer que se aclimaten o se acondicionen a él o a ella en vez de una relación es de dos no es de uno tendrá que ser como quieren los dos ¿no? mira lo que tenemos aquí el sol y la luna aquí hay una fuerte atracción entre los dos y esta persona y esta persona sus sentimientos realmente son honestos porque si no fueran honestos no hubiera no hubiera ido por esta travesía emocional que le lleva a tomar acción y ponerse de nuevo en sintonía movimiento movimiento ahora también te digo una cosa esto no es que va a ser una circunstancia que va a cambiar de la noche a la mañana pues va a tener que ser poco a poco e ir integrándolo pero desde luego de su parte va a poner para que te sientas que formas parte de él o de ella que no te vuelvas a sentir una persona excluida de su grupo podemos decirlo así o de sí mismo o que siempre estás en segundo lugar o que no hay espacio para ti porque en realidad esta persona a ti te ha hecho un vacío sin merecértelo solo por sus creencias por su educación por su cultura lo que sea te ha hecho un vacío ahora lo entiende por eso se siente con tanta impotencia y quiere cuidarte ahí está la iluminación de por qué sus relaciones no han sido buenas ¿queda claro? eres una persona muy bella ahí está la emperatriz ahí está esa esa transformación ¿no? este cambio se va a empoderar ante sí mismo va a salir de ese 5 sale de ese 5 de pentáculos que le ha servido de gran ayuda espiritual y crecer como una emperatriz o un emperador no importa si me preguntas por un chico o por una chica o si eres chica y preguntas por una chica o si eres hombre y preguntas por otro hombre no importa estamos hablando de una persona que se empodera y que ama profundamente que te ama profundamente y ese amor es el que le ha podido hacer ver más allá mira que tenemos debajo del mazo el as de copas esto ha sido una gran bendición eres una gran bendición inspiración emoción satisfacción de que se ha abierto ese chakra corazón para estar receptivo o receptiva hacia el amor a la chica